Y es noticia ahora amigos, el estado de salud de nuestra querida cantante, pues tres veces ganadora del Latin Grammy, Susana Bata. Ella incluso utilizó hace algunos días sus redes sociales para comentar que estaba un poco mal de salud y sabemos que está en la unidad de cuidados intensivos. Así que vamos hasta el hospital justamente Rebagliati con Leslie Rosas para que nos comente las novedades frente a ello. ¿Cómo estás Leslie? Buen día. Buenos días Leslie. Buenos días compañeras, así es. Nuestra reconocida cantautora y ex ministra de cultura Susana Bata aún permanece internada en la unidad de cuidados intensivos en el hospital aquí en Rebagliati, en donde nos encontramos en estos momentos. Según ha trascendido su salud, el estado médico que todavía tiene es bastante delicado. Fue como bien mencionan ustedes a través de sus redes sociales que la propia Susana Bata, esta artista de 79 años, comunicó en el miércoles, en día de San Valentín, el hecho de que había pasado ya 40 días internada en un hospital debido a una infección que la habría llevado hasta en tres oportunidades a ocupar una cama en la unidad de cuidados intensivos. Esto, por supuesto, preocupó mucho a sus seguidores y tan solo un día después su esposo, Ricardo Pereira, que también es manager de nuestra querida cantante afroperuana, comunicó que pues ella continuaba en una cama UCI en el hospital, no todavía su estado de salud era bastante delicado, comentó además que están siendo pues tiempos difíciles para la familia y pidió la cautela correspondiente en este caso, él calificó además a este hecho como achaques del tiempo y enfermedades nuevas e insospechadas, lo que viene pues aquejando y perjudicando la salud de nuestra artista nacional. Ahora, lo que se sabe también es que ella está con los ánimos tratando de salir de esta etapa tan complicada, recordemos que en el momento en el que ella comunica que su estado de salud está pues digamos mermando, también comunica y esto es imparable además como la reconocida cantautora que es, como la artista nacional que es, lo que hace es comunicar que está sacando un disco, un disco en honor a Chabuca Granda y lo que ella pide a todos sus fans es que pues oren y le canten, ¿no? Con esa alegría que la caracteriza, recordemos además la importancia de esta artista nacional, como bien lo decían, tres veces ganadora de un Grammy, incluso este año también estuvo nominada y claro, no pudo viajar a la ceremonia de premiación debido a pues su estado de salud bastante delicado. Hemos también sabido que pues los familiares de Susana Baca han pedido mucha cautela, también incluso al interior de este nosocomio, ¿no? diciendo que por favor todo se maneje en reserva, sin hermetismo pero sí con mucho respeto y que ellos van a comunicarnos, digamos en la medida pertinente, cómo es que va evolucionando la salud de nuestra artista nacional. Así que nosotros tenemos nada más los mejores deseos y esperamos una pronta mejoría para ella, Alicia Fátima. Por supuesto, nos unimos en estos votos para que Susana Baca pueda recuperarse prontamente, ella siendo tan importante para el legado, para nuestra música, ¿no? Y para todo lo que le ha dado con su hermosa voz a nuestro país, incluso ella pues utilizó este 14 de febrero sus redes para decir que le estaba dedicando este álbum, ¿no? A Chabuca Granda y lo contaba desde la Vinoción del Hospital Rebagliati, así que esperemos de verdad que se recupere y todo el respeto para su familia, para su esposo también que así lo ha pedido. Así es, Leslie, gracias, gracias por la empatía para tratar esta historia, te agradecemos por este enlace, tenemos que ir a la pausa, tenemos muchísimo más al regresar.